El caso de Chazarreta No es el sobrenombre, es como llegó a mí ¿Los reconoce? Las furias Eran los sádicos con imaginación En realidad estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente ¿Pero qué clase de animales carroñeros son ustedes? No me toques los huevos con gilipolleces No quiero que una jauría de abogados se ponga las botas con el periódico ¿Pudieron determinar que hacía Chazarreta cuando lo mataron? La foto original desapareció de la casa de Chazarreta Salvo joyasos están todos muertos No me voy a arreglar lo que te pasa ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!